La honra, la gloria, sea un para ti, mi Dios Aleluya Aquí el santo varón, fundido en caprición Subiendo en una cruz, la cuesta del dolor Llegando a su fin, vendida y quedó Sus manos trasvasadas, y al pago el dolor Perdónales mi padre Yo no sé a lo de quien soy Que acepta esta sangre Que ante la mano estoy Que bella claramente Mi triste situación Quiere salvarme su alma No encuentro donde estoy Gracias Señor Gracias mi padre por esta salvación tan grande Aleluya La noche se cubrió, del luto, del favor Que en su oscuridad se vio a Jerusalén La vida La vida de un varón, ahí se condenó Muy solo se encontraba, orando a la canción Recibe padre mío Recibe padre mío Mi espíritu Dios Ahí quedó Ahí quedó mi cuerpo Colgante en esta acción Que vea todo el mundo Lo que acabo de hacer Que acepta esta sangre Que acepta esta sangre Aleluya Aleluya Gracias Señor Por perdonar nuestros pecados Aleluya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!